El dibujante Greg Capullo y el escritor Scott Snyder, quienes redefinieron el personaje de Batman, visitarán México durante la convención de cómics Conque 2018, que se llevará a cabo en mayo próximo. Aunque Capullo y Snyder ya eran dos personas con carreras exitosas, al unirse para redefinir a uno de los íconos más representativos de la industria, se han vuelto una pareja de leyenda, razón por la que la Conque decide traerlos y presentarlos así al público de México. En 2009, DC Comics invitó a Capullo a ser el dibujante regular de la serie Batman, junto al guionista Scott Snyder, para el relanzamiento editorial conocido como The New 52. Greg Capullo y Scott Snyder se convirtieron en las mentes detrás de la corte de los búhos y Dead of the Family, sagas que le han dado una nueva dirección al universo Batman y un nuevo nivel de maldad a su némesis, el Joker. La Conque 2018, el evento de cómics y entretenimiento de México, se llevará a cabo del 4 al 6 de mayo próximo en el Centro de Congresos en Querétaro, Notimex.